ahí tenemos el hermano Carlos Lazo tenemos mi hermano Carlos Lazo vamos a subirlo pero quiero hablar algo primero quiero hablar algo primero oye mi hermanito saludo 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 pero quiero decir algo primero ya tenemos los abogados ya fueron contratados los abogados para el hermano Boris el hermano Boris ya se hizo el primer pago todo está caminando muy bien hubo una reunión recientemente ya lo del caso de eso y estamos en el proceso para que estén al tanto de todo lo que está pasando esto no se quedó frío ahí yo estoy al tanto de todo eso hay un grupo de personas que está apoyando a Boris y quería darle esta información para que usted esté al tanto que muy pronto va a ser la de eso en la corte y todas esas cosas y los mantendremos informados ok nada oye mi hermano Carlos cuéntame cuéntame cómo tú estás mi hermano primero que todo quiero felicitarte por el vídeo que hiciste hoy por por la directa esa más temprano y la verdad que 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 lo que dijiste es doloroso porque refleja cosas que son reales pero es penoso ver gente que esté abogando por más sanciones a nuestra gente y más apretadera y parón y todas esas cosas y entonces cuando la situación se pone difícil cuando no hay medicina cuando no hay comida cuando la gente están haciendo cola cuando crece la el con la contaminación con el co y entonces se rajan las vestiduras y dicen mira cómo está pasando si eso es lo que ustedes quieren digo yo y el objetivo está plasmado se dieron en los años 60 diciendo lo que hay que tratar de hambriar al pueblo cubano para que se revele contra el gobierno que se quiere derrotar entonces esa 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 historia de hacerse los ofendidos y los dolidos por un dolor que ellos mismos han ayudado a causar es realmente doloroso una hipocresía terrible es increíble mira te quería comentar tú estaba preguntando sobre los datos sobre la población y esas cosas te cuento que en cuba hay cerca de hasta ahora un poquitico más de 1400 muertos por co una cosa verdaderamente lamentable en los últimos días han aumentado los casos y eso no cuba tiene 11 millones de habitantes y según tú comentabas y quieren hacer una intervención humanitaria porque hay 1400 casos de co y con 11 millones habitantes mira te quiero decir que la población de miami-dade tiene dos millones casi tres millones de habitantes casi tres millones de habitantes y tiene seis mil cuatrocientos muertos por co y lamentable pero el otro día yo le he comentado a esto un amigo mío y me hablándome de los casos en cuba le decía coño si es lamentable y me decía no aquello y yo le dije pero hermano tú vives en miami-dade county tú sabes lo que está pasando a mí no me interesa a mí lo que me interesa es cubrir porque es que donde tú vives se han muerto más de seis mil personas y eso que no te estoy diciendo de de brower el estado completo de la florida no tengo idea entre miami-dade y brower hay casi diez mil muertos en entre miami-dade y brower que tienen una población que no pasa de cuatro millones de habitantes hay casi diez mil muertos en cuba hay 11 millones habitantes y hay mil cuatrocientos muertos lamentable una vida perdida aquí lo está poniendo aquí lo está poniendo felipe dice felipe que en la florida treinta y ocho mil muertos y la florida tiene casi la misma cantidad de población no sé qué cantidad de población que casi es doble pero que es doble y hay treinta y ocho mil muertos y en el otro hay mil cuatrocientos es decir de que de qué número que está hablando lo que pasa que en en la florida en miami-dade nada más que se habla de las noticias de cuba no sea y se y se extrapolan y se exageran todas las noticias sin embargo en 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 nada más que cuba 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 todo tiene que ser con cuba y toda la media es relacionada con cuba que que bueno que cubran cuba pero debían cobrar cubrir también su propio patio tú me entiendes entonces es lamentable es lamentable cada muerte una sola pero lo único que quiero que las personas no pierdan la perspectiva de que miami-dade una ciudad a la que a la que yo quiero tanto que viví tanto tiempo tiene casi tres millones habitantes y tienes más de seis mil muertos y cuba tiene 11 millones habitantes y tienen 1.400 muertos es decir hay que pensar un poquitico en estas cosas hay que pensar un poquito en estas cosas y preocuparse por las cosas que pasan también en nuestro patio entiende el otro día también alguien me hablaba el otro día igual una muchacha me mandó un un mensaje de de un caso una persona en santiago de cuba que no habían podido hay una persona que no habían podido enterrar porque se había demorado el el carro funebre las situaciones esas que hay y y estaban esperando ahí que esto con lo otro y y entonces esa muchacha que me mandó eso vive en nueva york y en el momento que ella me estaba mandando eso no habían podido enterrar esa esa persona en cuba que es lamentable que no hubiera gasolina para ambulancia cerquita de su casa a cuatro cuadras había un hospital donde estaban metiendo a los muertos en contenedores porque no habían donde enterrarlo entonces yo no yo estoy oído un sonido y por eso lo cerré entonces a eso me refiero que me entiendes a que las personas ven quizás un muerto en un lado pero es lo que pasa es lo que pasa en cuba es como que se exagera 17.000 veces que debería exagerarse 17.000 no 20.000 pero miremos con nuestro alrededor caballero miremos nuestro alrededor aquí todos aquí todos vimos como como en la ciudad de nueva york tuvieron que crear camiones contenedores para poner los muertos en el mejor país del mundo en el país con el desarrollo con los recursos que le podemos esperar entonces y yo le digo porque ese mismo debate tuvimos hoy me estaba hablando de la del caso de ser de la ambulancia y yo le decía no van como una ambulancia le digo bueno eso es lo que tú querías no es lo que tú querías lo que te preocupa que te importa a ti tú debes estar feliz que hay una sola ambulancia para todo guantánamo deberías estar feliz y eso es lo que ustedes quieren cuando tú apoyas en banco entonces además está estas personas que piden una intervención humanitaria déjame aclararte que una intervención en un país no se hace usualmente con enfermeros ni con doctores es decir no es un banco que lo llenen de médicos y de personal médico y de comida y de medicina y digan que ahora vamos para allá vamos a pedirle permiso al gobierno cubano para entrar y llevar estas medicinas no no una intervención humanitaria de la que ellos están hablando es una intervención armada y yo estoy casi seguro que ninguno de ellos han estado en una guerra eso pone el cuño eso pone el cuño no de guerra en estado de ellos y que ninguno de esos que está pidiendo una intervención humanitaria en cuba irá en esa intervención la están pidiendo de la comodidad de sus asientos de su sofá de su casa de la comodidad para mirar la película de cómo las bombas caen de cómo las bombas inteligentes acaban con que no son tan inteligentes son bastante crueles acaban con personas inocentes y entonces es terrible yo he estado en una guerra joven yo sé lo que yo no estaba en una guerra pero tengo amigos tengo amigos hermanos personas que quiero con todo mi corazón que son veteranos tres veces a irak tres veces al canistán veteranos fíjate cubanos hermanos míos cubanos de ahí de la habana vieja que yo me fui a meter en el ejército junto con él pero por mi problema con el inglés yo no pude meterme en el ejército estamos hablando en el 2008 cuando vino la crisis que la gente se quedó sin trabajo nos quedamos sin trabajo tú sabes y es medio ruego metiendo en el ejército que aquí vamos a ganar plata no por patriotismo ni un carajo no lo íbamos a hacer en ese momento por para el tiempo como no lo hace muchísima gente lo hace después te vuelves un patriota cuando te das cuenta de lo que estabas haciendo porque muchas personas entran en el ejército como un trabajo más una forma de vida personas que entran también porque le dan ayuda para la educación para estudios muchísimas cosas y no teníamos trabajo no había nada estábamos en crisis y fuimos a hacer las pruebas cuando me pusieron aquel papel no entiendo nada él sí sí sabía inglés y lo hizo y lo pasó y hoy en día lleva más de catorce años en el ejército de los eeuu tú sabes ha estado dos veces tres veces miradas dos veces en alcanistán ha estado en corea ha estado en japón ha estado en alemania ha estado en en colombia ha estado en 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 el salvador tú sabes estado en muchísimos lugares muchísimos tú ha estado ese para mí es mi héroe mi hermano alexander no hay nada no hay nada como como un soldado que ha estado en la guerra que ha visto las bombas caer que ha visto el humo en el caso mío yo era un médico de combate que tenía que auxiliar los mismos jóvenes norteamericanos que murieron o estaban heridos que tenían que entrar al campo de batalla en la batalla de falucha y sacar a personas de ahí heridas sangrando que a veces se me murieron en los brazos jóvenes y no hay no hay no hay nadie que pueda lograr más eso para amar la paz y para pensarlo mucho antes de decir una intervención y menos aún en la tierra que te vio nacer la bomba que van a caer van a matar a tus antiguos vecinos a tu maestra a tu a la viejita que te saludaba a los niños que jugaban contigo que son hombres y hoy tienen hijos eso no tiene ni idea y lo peor de todo es que es muy lamentable que hasta los mismos que proponen guerra tampoco la han puesto tampoco las han hecho muchos de los que están allá arriba no vamos mirando de torrenacuajos vamos viendo de torrenacuajos hasta los que están en el gobierno muchos de ellos tampoco han estado con la guerra y mandan a gente joven gente pobre gente los latinos puertorriqueños o algunos cubanos negro la clase más pobre de los de los de los de los blancoamericanos a esas guerras que al final no estoy seguro que esa idea y esas mentes calenturientas y esas cosas no van a tener éxito primero no creo que el presidente incluso ni control porque tronc si bien había muchas cosas que criticarle no era un tipo guerrerista no no era un tipo que quería tener a los estadounidenses pero pero solamente creo que el daño que están haciéndole incluso a su conciencia parece en palabras pero pero el pueblo de cuba lo mismo allá que acá está mirando y hay muchos cubanos lo mismo en cuba los cubanos no quieren una cosa así y en los estados unidos y tampoco eso no tú igual que yo y muchísima gente que está aquí mirando esto y personas que van a mirar esto saben que eso no va a suceder eso es irreal completamente eso es como pedir que aparezca el mago de la lámpara de ladino eso es más o menos es el mismo equivalente me entiende pero nada más por la acción de pedirla la acción esa de pensarlo ya ya hierve la sangre de las personas que tenemos dos dedos dos dedos de frente hierve la sangre por eso lo diga bien claro hoy qué maya sería el primer lugar donde habría que haber una intervención humanitaria si se le ocurriera a alguien se le ocurriera a alguien hacer cualquier estupidez yo lo digo yo lo he dicho bien claro que aquí muchísimos cubanos muchísimos cubanos y no cubanos no dejaríamos pasar esto como un juego no veríamos esto desde la televisión yo no eso es algo que no lo verías desde la televisión no sé y a veces uno se a veces te lo digo a veces uno se cansa a veces yo 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 trato siempre de predicar el amor el entendimiento pero te confieso que a veces estoy a punto como tú hoy así de explotar porque porque ves tanto odio y tanta gente irresponsable pidiendo cosas irresponsables tanta hipocresía de pedir más embargo más bloqueos más sanciones que no le entre nada que rodeen el país de barcos que no entre ninguna aspirina y al mismo tiempo cuando cuando empiezan los problemas y cuando faltan los antibióticos cuando faltan los antiinflamatorios entonces empezar hay mira que doloroso no sean hipócritas no sean hipócritas por eso por eso si le puse el nombre de la directa miami cubanos de miami de fiesta por la muerte de un niño porque en realidad eso es lo que yo quería la la buena noticia en todo ese sentido es que lo que tú estás haciendo en miami a lo que nosotros estamos contribuyendo a hacer en miami en los estados unidos es muestra que la mayoría de la gente son buenas que la mayoría de la gente tienen corazón que la mayoría de la gente están a favor de levantar las sanciones y eso es lo que nos tiene desesperado también no por eso por eso me imagino que lo escucha que vayan al grupo de ellos 15 personas y ya de nosotros vayan 300 es decir eso lo tiene desesperado por eso están que no saben qué hacer corren para allá se meten para acá quieren si hacemos una caravana quieren ir a hacer una ayuda en el mismo lugar si vamos a hacer un acto en washington y si dice oye corran para allá que están perdiendo la calle y si pierden la calle ahora van a perder las elecciones un año y medio apúrense porque están así porque saben que su tiempo ya se les acabó y nosotros por eso por eso por eso me imagino que tú lo escuchaste vamos a hacer esa convocatoria como no estoy seguro muchas personas no van a podernos apoyar en ir a washington porque no pueden por economía por lo que sea sé que hay mucha gente que si va a ir pero mucha gente no va a poder ir por el motivo que puede poner por eso estoy dispidiéndole a todas las personas que el fin de semana que viene el sábado que viene a las ocho de la noche en la entorcha de la libertad ahí frente a bensai vamos a estar todos con vela y aquí está cuando yo lo que tú estaba diciendo ya yo le estaba diciendo los muchachos aquí estaremos nosotros a la misma hora donde quiera que estemos acompañándolos a ustedes y aquí juntos creando un puente de amor entre toda la gente de buena voluntad que quiere el levantamiento de las sanciones a la familia tenemos que seguir siendo proactivo no ahora porque como vamos para washington vamos no no podemos aflojar tenemos que seguir así mismo y más temprano que tarde eso va a llegar tú a ver que eso se va a dar y por eso están así porque no saben dónde se van a meter cuando se ve eso no saben a qué negocio se van a dedicar cuando le quiten la los gran que reciben para para mentir para 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 hacer sufrir más a nuestro pueblo así que ahí tenemos el hermano maceo ahí tenemos el hermano maceo diciendo que ahí estaremos claro que sí yo estoy seguro que como tú que nunca que no falta habrán muchísimos más habrán muchísimos más que por lo menos en miami y en muchísimas ciudades del mundo nos van a acompañar desde su casa desde su balcón desde su portal desde su desde su patiecito con su vela ponerle en las redes sociales sábado este sábado que viene sábado 17 a las 8 de la noche sociales vamos a empezar a promover y el sábado 17 a las 8 de la noche vamos a tener nuestra velita y si ustedes haremos una comunicación a través de tu canal o lo que sea exactamente ahí estaremos y seguro que tendremos audio ya yo estuve hablando de eso llega cuando me se me ocurrió este día no se me ocurrió esto no fue una inspiración de ahora mismo esto se me ocurrió a mí más temprano que estuve hablando con las personas que me apoyan que nos ayudan en todo esto de la caravana y le propuse la idea y me dijeron mete caña mete caña tú sabes que que todo lo que sea en beneficio de la humanidad en beneficio del pueblo cubano en beneficio del pueblo norteamericano allí estamos contigo yo dije dale los días de eso que yo soy lo propongo y nada y estamos ahí estaremos porque pero estamos juntos también tú vas a ver que y el 25 y el 25 allá estaré hay mucha gente mucha gente que está llamando el número de teléfono mucha gente que me está comunicando comunicando con esas personas y mucha gente que me está comunicando que vivimos en una sociedad un poco egoísta y mucha gente no le gusta la unión y me no le gusta la unión y me gusta la unión y me gusta la unión y lleva la familia parcial y aparte de eso haces tu actividad política porque eso es todo no es política pero tenemos que yo recibí ahorita un mensaje a ver si esto lo puedo leer aquí pero yo recibí ahorita un mensaje que se lo puse a los muchachos que era sobre alguien que no sé si lo pueda escribir aquí o oírse pero bueno era un muchacho que decía no es que no lo encuentro aquí además no sé si dice el nombre del muchacho no quiero poner el nombre no te preocupes el muchacho me dice profesor con los lazos yo estoy a favor de que se le abra la embajada de que se manden remesa de que se levanten las sanciones a la familia le cuento que yo soy una persona que apoyo o apoyaba a tron yo soy es decir que es republicano es pero cuando pronto puso estas medidas yo me sentí lo más mal y que por aquí que por ahí y le estoy pidiendo por favor que me diga cuándo y dónde es que yo me pueda unir a ustedes o ir a participar y entonces le dije bueno mira el día 25 entre las 2 y las 4 de la tarde aproximadamente eso es tentativo pero vamos a estar en la falleta square frente a la casa blanca que ya tenemos el permiso y todas esas cosas y vamos a reunirnos todos los cubanos que de buena voluntad y no cubanos que quieran el levantamiento de la sanción no importa mismo si tú voy a batrón y me dijo profe ahí estaré para darle un abrazo es decir a ti te pasó a ti te pasó a mí me pasó porque te pasó primero a mí me pasó lo mismo que tú que a ti yo llegué lleno de odio yo llegué lleno de barbaridades nunca tan está en el extremo porque siempre me junté con gente que tenía una mentalidad demócrata tú sabes eran demócratas pero que estaban a favor del embargo y tú sabes la cosa me entiendes no eran republicanos locos pero si estaban estaban en contra del gobierno cubano sabes lo que tú sabes y quiere decir que no era tan no era ese extremo tan loco me entiende pero después con el tiempo yo cuando empecé a entender todo esto a comprenderme yo mismo a crecer yo mismo como ser humano estoy metido en una locura yo estoy metido en algo que no está bien y fui que empecé a dar mi cambio paulatino empecé a dar mi cambio hasta donde estoy metido hoy que no sé no sé dónde termine pero de verdad yo pasé por lo mismo que a superar miedos también porque a veces uno tiene miedo a ver si se puede oír el mensaje espera tú si no se oye pues no importa hicimos el intento exactamente hola carlos mi nombre es daniel roja desde hace mucho tiempo que he venido siguiendo y estoy de acuerdo con la iniciativa con el fin al embajo contra cuba que se restablezcan las funciones de western unión de la isla para poderle llevar dinero o sea mandar dinero a nuestras familias que abren los aeropuertos de provincias que se levanten un grupo de restricciones del gobierno de don a son le puedo decir que yo estaba a favor del gobierno de pero cuando él pone un grupo de medidas en contra de cuba yo concretamente le quité mi voto porque yo sé que todas esas medidas afectan a la familia cubana que ya no puede más déjame saber cuando vayan a estar en washington dc voy a estar ahí con ustedes yo vivo aquí en washington y sí sí clarito clarito soy yo mira es que nosotros no estamos haciendo nada nada malo nos estamos siendo algo bueno y es por la familia cubana algunas personas que si el gobierno que se el gobierno va a recibir a mí que mi carajo me importa si recibe a mí que me interesa que de familia cubana que la familia sea la que reciba mi mamá mi tía mi abuela mi consorte barrio que todavía se quedó allá mi sobrino mi socio la abuelita de la esquina pues nosotros aquí teníamos teníamos aquí un programa que hacíamos un mes y un mes no no sé si tú creo que tú lo viste donde recordar recaudamos dinero para mandarle a las abuelitas en cuba todos veíamos cómo estaban esas abuelitos sino que no se nos murieron abuelitos en el transcurso de esto las situaciones de pauperante que vivían tú sabes eso es que era lo que ellos querían y es lo que ellos quieren por eso cuando me hablan a mí no me estás hablando a mí mismo empieza el otro día yo me encontré con los muchachos caminando y nos encontramos con un joven cubano que después vi ahora que nos venía siguiendo por largo rato firmando tú sabes yo me enteré de eso después nosotros veníamos de haber caminado un chorro milla y yo tenía el sol arriba y el tipo muchacho viene y se me acerca y empieza a firmar pero entre una de las cosas que él dice es que ellos lo que quieren es que le manden el dinero pero que se lo den a la gente en cuba eso es mentira yo no sé si él particularmente querrá eso pero los que se oponen a wester junio los que promueven que no haya wester junio que no manden dinero no dicen dénselo en cuba enero y estamos de acuerdo esa gente los líderes de eso los odiadores lo que quieren es parón que la gente que no llegue una gota de dinero ellos lo han dicho además lo dicen ahí y los seguidores de ellos también no queremos que entre nada lo que queremos es que se pare eso completamente que colapse la economía ese cuento de que quieren no porque no se lo dan en dólares cuando cuando estaba cuba y que creo que iban a hacer las tarjetas que ella hace y una cosa de esas la posibilidad de las tarjetas si quiere que se lo den en dólares personalmente cortan la posibilidad en dólares si ellos no quieren ellos quieren el holocausto del pueblo ellos quieren la muerte de un de un sector del pueblo cubano para que el otro que quede vivo salga a derrocar ese gobierno efectivo de ellos ninguno de ellos quiere ir apoyar a ese a esa gente para tomar ese gobierno porque saben lo que le costaría ellos quieren verlo desde aquí en la televisión desde cnn desde facebook desde youtube desde el pc desde fox ellos quieren ver ese drama de la vida real ellos quieren verlo sentado y en el botafón de su casa y entonces rasgarse las vestiduras y decir hay que dios los tenga en la gloria o ir el domingo para la iglesia y decir ay dios mío piada de hermano apiádate apiádate de tu de tu propia alma y deja vivir a los demás la vida es una sola la vida es una sola ya está bueno de joder ya está bueno de joder mucho daño mucho daño sean por 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 unos pesos mediocres porque esto no es porque esto no esto no es por ideales esto no es por principio esto no es por honor esto es por dinero y en el camino de joder con dinero en el camino de joder han envenenado a una parte de nuestra comunidad a gente buena gente que tiene buenos sentimientos y que le meten el veneno ese todos los días y que no dejan que se desintoxique porque la forma de desintoxicarlo sería mostrarles la otra realidad y la otra realidad es la caravana la gente pero ni siquiera eso lo hacen no permiten que esta realidad que está ocurriendo en miami mes a mes llegue a los oídos de la gente y cuando llega llega de manera distorsionada es a base de mentira entonces uno se pregunta cómo es que se fue de cuba el otro día ahora puede ser un odiador coño porque es que le tienen no tiene otra opción no tiene otra opción mira que allá estuvo el canal el canal 41 la última vez que estuvimos en la caravana hizo un programa entrevistó a todo el que quiso del otro lado no fue capaz de venir a ninguno de nosotros no olvides de ti de mí de los de los que estamos ahí a nadie era la visión del otro lado la otra visión no existe no sé yo cuando estábamos en el parque último de donde salimos caminando que estábamos que estaba contigo ahí eso y vino un muchacho de esto aprobó un provocador y vino a decir algo y ve un periodista que se le acerca para tomarle su y me quedo así después y le digo oye y este periodista habló con algo tuyo que le metió el micrófono al tipo y tú le dijiste eso mismo nosotros aquí no pintamos, pregúntame a mí, pregúntame, pregúntame no le interesa porque reportar esa visión no sería bien visto en su mente a lo mejor le hubiera gustado a la gente, pero en su mente de que está, como se dice cuando la gente, en su mente censurada en su mente censurada él diría, si yo hago esto no voy a ser bien visto y capaz que pueda perder hasta el trabajo o voy a ser criticado, o me van a dar y a mí me interesa comer a lo mejor él quisiera, porque él estuvo allí pero no, él quería llevarle a otra visión que es la visión que siempre se ha llevado en vez de llevarla dos periodistas no te voy a decir los nombres porque no vale la pena al final pobre gente pero dos periodistas que antes de empezar el peregrinaje estaban muy interesados en el peregrinaje un día antes, una cosa de esas y que me dijeron, coño, eso es tremenda historia yo tengo que cubrir eso que es esto, que es lo otro y le he mandado mensajes y ni responde porque esa gente no puede responder porque si responden se buscan problemas si no el otro día uno de ellos no uno de otro me dijo profe entiéndame no puedo y yo lo entiendo no, no, es muy bien por eso acuerda cuando tomé mi que se lo he dicho ha sido algo que me ha costado trabajo explicárselo a mucha gente olvidémonos de la trenza olvidémonos de las redes olvidémonos de las noticieras olvidémonos de eso nosotros lo que tenemos que hacer es cundir las redes sociales de fotos de imágenes hashtag todo lo que puentes de amor la familia cubana bajo el embargo eso es lo que tenemos que hacer porque es donde está todo el mundo claro que sí es donde está todo el mundo lamentablemente no tenemos ese empuje pero lo estamos teniendo está subiendo lamentablemente hoy en día no pega creo que estamos bien estamos muy bien porque lo tenemos respondiendo a nosotros cuando por mucho tiempo nosotros éramos los que respondíamos a ellos ahora ellos nos responden a nosotros quiere decir que lo que estamos liderando esta batalla con que tengamos 380 personas nada más somos nosotros los que estamos liderando esta batalla efectivamente mira bueno quería tengo que estoy haciendo unos schedule de visitas que tenemos que hacer yo pensé que estaba haciendo espagueti de nuevo no hice un arroz hice un arroz con el pan anoche y eso fue lo que almorzaron los muchachos ahora un poquito de arroz con el pan ahí y eso fue lo que lo que almorzaron ajá un pedazo dile que pongo el video que le mandé dice dice yo lo que yo no lo he podido ver porque estaba de esta trajil pero ahorita ya lo pongo y le dije yo hablé con Enriquito Enriquito mándame video voy a ponerlo cuéntame la historia del perro cuéntame la historia del perro dice que es el video que te mandó que quería sorprenderme a los muchachos pero que hace la segunda un perro sanlaza 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 ahora si es sanlaza córreme y ese perro te encontraste un perro espérate 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 parquear esto que está cerrado ahora si se volvió un loculazo puente 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 de amor ese perrito caminó con nosotros como tres millas lo traté de llevar a diferentes casas para entregarlo no tiene chapa ni nada no lo puedo dejar por la hora le dejé la dirección a todo el mundo a la gasolinera a todo el mundo vamos a pasar por un veterinario a que le chequeen a ver si tiene chapita de esa adentro pero si no se va con nosotros nosotros no podemos dejar un perro ahora apareció un perro en la caravana cállate no pasa eso está escrito yo espero que no parezca un vengao yo espero que no parezca un vengao en esta historia puente 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 de amor puente aquí estamos oye hace tremendo calor allí porque te veo hasta sincroniza lo que tú no sabes es que ayuntaré la cámara oye mira veníamos el perro se llama puente ah se llama puente el perro claro se llama puente ya le pusimos nombre ya puente yo cogí y íbamos caminando y iba por allá adelante estamos en un campo tú me entiendes aquí no hay casa y sale el perro ese no sé dónde así que para allá yo veo que va atrás de Kike después viene atrás de Miguel y después viene y viene corriendo para mí yo te mandé video después cuando tú tengas un chance vi los videos los que no los he visto vi que me mandaron los videos oye quiero pedirle disculpas quiero pedirle disculpas al negrón Miguel en el video en el video anterior el negrón quiero mandarle saludos disculpas yo no me sabía su nombre y yo quería saludarlo ¿me entiendes? aparte nosotros los cubanos no podemos entrar en eso de que si oye que si me dijiste negro que no que mira que te voy a demandar no no nosotros los cubanos somos negros mulatos javao y chinos oye mi padre saludos mi hermano saludos se te quiere un montón de verdad ¿tú sabes cómo cómo se paga eso? ¿una buquesa? no 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 un stilton azul ¿qué es eso mentiroso? un roquefort un roquefort ¿qué es eso un roquefort? no sé no tengo idea un uco con sola queso azul men ¡ay no! oye no te preocupes que cuando nos veamos en Washington voy a ver donde lo consigo y te voy a llevar ya no te preocupes que yo lo consigo y nos lo compro allá no te preocupes no te preocupes no mi hermano de verdad coño yo quería nombrarlo a todos pero no me salían los nombres no me salían los nombres yo no soy asivo a las redes sociales y soy como un incógnito aquí ¿me entiendes? ok pero te dijeron pero te dijeron seguro mira el protestón lo que te dijo ¿no te dijeron? él lo estaba oyendo gracias por lo de puro oye ¿tú sabes cuántos años yo tengo mi hermano? no tengo idea pero ¿entonces para qué tú me hablas de puro? ¿y por qué sé que eres mayor que yo y el que decían mayor que yo eres puro ya ¿oíste? ¿sí? el 64 de abril ¿64 de abril? yo vi un sueño en tu caravana para que se lo aburre usted está en talla usted seguro está en talla de verdad 64 está en talla y el día 17 y el día 17 y el día 17 vamos a estar allí en la antorcha de la libertad con una vela dándole luz a todas las armas que han perdido su vida en esta batalla contra el COVID y muy fundamental a nuestros hermanos cubanos de Cuba y de Miami y en cualquier parte del mundo donde estén eso es lo que tenemos que hacer y es lo que nos toca dale dale a ponerte a Puente 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 a ver amigo ven aquí ven para que te vea la audiencia es como que es maleducado bien riquito bien riquito oye riquito que pestapatas eres oye que bien que bien y quien se lo lleva para la casa y quien se lo lleva para la casa después no yo me lo llevo yo me lo llevo a tu perro en tu casa tú tienes perro en tu casa yo dejé atrás ahí fuimos a una gasolinera que había por ahí y le di al señor el teléfono mío le dije mira si vienen a porque tú sabes una persona que se le pide de un perro pero el perro andaba suelto por millas y millas déjame decirte el perro y ahora que ya tú vas lejísimo a ese lugar y te llaman y te dicen mira para atrás bueno si estamos si estamos a a cien millas o algo de eso si no le digo mire señor nosotros estamos en tal lugar a mí si me dicen eso se me pide de mi perro y aquí me lo salvó porque además yo tengo el video que te mandé los carros pasaban y el perro en el medio de la calle por poco lo mata y todo tú me entiendes yo dije no yo no puedo dejar el perrito este botado aquí y entonces si a mí me pasa eso voy a buscar el perro y si no y si no busco una forma de enviárselo tú sabes ese no es el problema siempre no es el lío no coño de verdad son las historias lindas que ocurren en todo eso son las historias bonitas que ocurren en toda esta situación hasta un perro una camiseta de puente de amor una camiseta de puente de amor yo le dije a esta gente Miguel dice vamos a hacerle una camiseta y Miguel dice yo la voy a pintar y todo le vamos a poner una camiseta de puente de amor con unos pejuelos y meterle su mecánica su mecánica él no puede él no puede pasar desapercibido oye hermano un abrazo igualmente para ti un placer un placer enorme tenerte como un hermano como un amigo de verdad en esta lucha y como persona ¿me entiendes? de verdad para mí es un placer es como que llegan varios hermanos de Miami a caminar que ya están en ruta después te doy los nombres para que sepa quién es está bien está bien está bien oye creo que hasta mi primo creo que hasta mi primo va a coger va a coger camino el 8 creo que estuvo hablando con Enriquito y todo que va a coger por allá arriba bueno aquí estamos esperando y se van a incorporar aquí a la caravana y lo que les espera es dale patica para que te quiero y van a conocer y van a conocer la puente van a conocer la puente puente de aquí ya tú sabes dale oye saludo a todos esos hermanos ahí y a mi consorte el negrón ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? Miguel Miguel mi consorte Miguel saludo mi padre se te quiere un montón a Enriquito a G a todo el mundo que está por allá contigo los quiero muchísimo mi hermano abrazo nos vemos nos vemos pronto dale que rico que rico estar aquí compartir con el hermano Lazo de verdad de verdad oye Felipón subete chau 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 chau